Hola mis amigos, muy buenas tardes, bienvenidos todos a un vídeo más Pues aquí andamos, ya andamos dándole, aquí empapelamos todo esto Ya lo dejamos listo, ya tiramos líneas Ahorita vamos a bajar y echar un pequeño lonche Y pues después a darle para que tengamos fuerzas para seguir dándole al trabajo A esta casa son como 30 cuadras, son 30 creo Entonces vamos a ver a hoy si le conseguimos hacer por lo menos unas 20 Y nos quede este pedazo de aquí en medio, donde va bajando el jefazo Yo creo que ese pedazo nomás nos va a quedar, pues vamos a echar un lonche y luego volvemos al jale Bueno pues ahí están los, ahí están los generales dándole duro al jale Estamos acabando, lo he quitado por el día de hoy Porque mañana, ahora nos falta todo eso ¿Cuál? ¿Todo esto? Ahí todo esto de mañana Ya ahorita nos va a tocar un poco de sombra Si Ay, 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 pero yo si me... Ahorita me dieron la llave del agua Pero yo si me asentó bien que me quejé el otro día Ahora ya nomás me la dieron de puro, de puro grabador ya nomás Tuvo bien intereso que el otro día me dijiste que reclame yo mis honorarios Si, ya hay que cobrar un horario Y ya, no, ya me la dieron nomás de puro fotógrafo Aquí debe de dar de... Ahora si yo ya nomás como el chinito, mirando, mirando Es lo que quería yo ya, que me dieron una chambita así No, pero para ser camarero hay que tener estilo, ¿no? Pues tengo estilo Si, no, si ya Si, pues si no tuviera yo estilo no hubiera yo ganado el puesto Pero como... Me llamó Televisa a poner ahí No, ya tengo algunos... Ahora si como dicen algunos pendientes Ya casi no quieren contratar en... Para... 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 Dicen que sea yo el narrador de la Copa de Oro de la final Pero no le llegan, no le llegan al precio Pues nomás quieren que vaya un día de agorrión, ¿no? Bueno, pues así es el jale, así es el jale Hay que decir algo para que no se sienta el... El día pesado Miren La máquina ayer se fue Hoy pensé que no iba a venir Me dice ayer, le hablé y le digo Papá, mañana tenemos casa Dice, pues déjame ver Dice, porque ahorita estoy en los meros... Me dieron los 60 bonos aquí en el 7 Le digo, eh, dice, sí Y ahora vino, como que dice que no vino muy bien de su buena voluntad Porque dice que anoche se sacó los de una semana ¿Cuánto fue lo que te dio ayer de los 60 bonos, Teresa? Nada ¿Cómo que nada? ¿Por fin? No, 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 no Entonces nomás me mentí, es que... Bueno, pues ya nomás vamos a cerrar este tremillo Aquí así, miren Ya hicimos todo esto Todo esto ya lo hicimos Y bueno, pues Esta es la tarea de hoy, ¿verdad? Ya nomás cerrar este tremillo Se me matan como unas 4 cuadritas aquí Todo esto ya estuvo listo Miren, aquí ya está, es sombrita Aquí está, pero bien sabroso Aquí en la sombrita Ahí está, todo esto ya Todas las casas así que vieran sus arbolitos aquí Estaba bien padre para trabajar Como que haga calor Pero aquí con la sombrita está bien Hoy nos tocó bien, ¿verdad? Con esta sombrita aquí Pero aquí, miren, aquí ya no pega Ahí está No, yo ya, yo ya no peleo Porque yo ya tengo otro puesto ¿Palo que nada? Sí No, ya, ya Ya no se colega con la turma Hoy o no? Ya no, ya tiene Sí, ya Bueno, pues terminando la tarea Y no está mal que se eche una Una elodia, pero bien elodia No está mal que se termine el tramo Y la tarea Y echarse una, pero bien fría Lo bueno que yo ya me dieron luz verde Ya dicen que ya me puedo tomar en que sea una ya Sí, ya en que sea una Todo con medida, nada con exceso Exactamente Una no hace mal, una no hace daño Bueno, mañana empieza uno con la chita Con doble filo y ahorita Uh-huh Bueno, se ve que por estos barrios No quitaban el papel antes Uh-huh Otra vez Varios techos de papel Tiene este Cerraban el papel Cerraban los globos Se cerraban los criados antes Bueno, mis amigos Pues aquí Ya andamos Acabando de chingotear Esta última parte De la tarea Que nos propusimos hoy Y pues Dejen darle una teja a la máquina Porque ahí ya Se le acabaron las tejas Ah Aquí el jefazo Ahorita está poniendo Esa Esa ventila Y pues Ya Esta es la última parte Dejen darle otras dos Tejas a la máquina Y pues Sí Como les estaba diciendo Ya esta es La última parte de hoy Y ahorita Nada más vamos a Darle una limpiada Allá abajo Y pues Dejar bien asegurado Y pues ya Es todo Por este día Ahí está A ver Toda esa parte Ya quedó lista Y ahorita Pues sí Nada más nos va a quedar Diez escuadritos Para mañana Mañana tempranito Pero realmente Dios Yo creo que La andamos acabando Pues Un saludo a todos mis amigos Y gracias por ver los videos Y pues ahí estamos Ahí estamos A ver Mañana a ver Cómo nos va Pero realmente Dios Nos va a ir bien ¿Verdad? Pues Vámonos a A descansar Un saludo a todos Y ánimo